Traigo nieve de sabones pa' brindarle a mis amigos En esa bolsa de cuero no nada más traigo un kilo Tengo en la droga una piedra que alcanza pa' divertirnos A pesar de tener siempre el carro que más me agrade Pa' no quemar terreno mejor me voy por el aire Yo cuando hago mis negocios no me gusta que me falle Me avisan mis proveedores que ya se le hizo el pedido No lo pongan a mi nombre no más que diga es pa'l primo Que nadie sepa mi firma ni tampoco dónde vivo A mis amigos del terreno los que dicen que me quieren Si no voy a visitarlos que no se me desesperen Cuando menos lo imaginan Ayer mi pueblo me tienen No se me pegan los ojos cuando me toca la banda Hasta seis días seguidos me llevo en una parranda Y los nuevos Santa Rosa me dicen primo se manda Me avisan mis proveedores que ya está listo el pedido No lo pongan a mi nombre no más que diga es pa'l primo Que nadie sepa mi firma ni tampoco dónde vivo